con la fianza directamente de Cholula, Puebla esta canción preciosa que lleva por nombre de compadre amor, amor prohibido suelta la música, arriba el amor, vamonos desgraciadamente retenecía a otra mujer y aún así se ha dorado y su apellido 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 porque hay que ver y yo y yo y yo como siempre me vio con la pena con la pena y su apellido y su apellido y su apellido que te vio a ver y de cuando te llame pero en la pena te llame Te mandas todos a donde estén pegando No hagas nada sino enamorado Y ellas con eso la quedó Arrepentida y chingando No lo sé No lo sé No lo sé Por mi manera Que se enamoró Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer No lo sé Si adoraba Y quizá me lo Que se enamoró Sinceramente Que se enamoró Por mi manera Y ya Y ya Y ya No lo sé Me lo No lo sé 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 No hay Música Hola, no puedes, así que no te vi, te quiero por nombre Amos prohibidos Gracias, mi gracias por esas palmas Bueno, para nosotros continuamos con más música